Gaucho, tu nombre? Julio Alberto Correa, el Choco Correa El Choco Correa, ¿de dónde sos? De Suipacha De Suipacha ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar un chamabé, Bañado Norte Bañado Norte, y estás acompañado acá con la guitarra de? De Ricardo Molina y Jorge El Chango Maldonado ¿Y acá a mi derecha? ¿Cómo se te ocurre? Un oyente Un oyente Vé tanoma Quiero vivir Que esta canción Regue a tu oído Quizá recién Comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo Yo he sufrido Dejo de ti Solo penando Yo he vivido Ven junto a mí Ven, dueña de mi ser En Bañado Norte Que no es tan Yo he creído Que no es tan Yo he creído Allí junto a los dos En mi Taragüí Volver a renacer La esperanza que te di Si me dejas me ausentaré bella morena donde tal vez he de morir con mucha pena recordarás el día que te curabas cariño fiel y es que tus brazos me echabas pero pronto junto a mí dueña de mi ser de españa dolores de tu francho que te ofrecí así junto a los dos en mi cara lo ir volverá a nacer el cariño que te di que te ofrecí 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 Gracias.